Un aspirante a policía que realizaba el curso de formación en la provincia de Imbabura, la tarde de este miércoles encontró la muerte en la laguna de Yaguarcocha de Ibarra. Según varios testigos, el joven de 26 años, entrenaba natación junto a una decena de policías en el lugar. Y el señor está pidiendo auxilio casi cuarto de hora. ¿A quién pedió auxilio? A los instructores que estaban acá al frente. Cuando después ya le vieron que ya se comenzó a hundir, recién quisieron salvarle, pero ya no pudieron, ya fue tarde. Extraoficialmente se conoció que el joven aspirante era oriundo de la ciudad de Guayaquil y estaba próximo a incorporarse a las filas policiales. El rescatista Diego Loyo, de la empresa de bomberos de Ibarra, informó que el cuerpo fue encontrado a 20 metros de la orilla de la laguna. Fueron aproximadamente 20 minutos de labor. El señor, su oficial, Coasapaz, fue quien dio aviso de la localización del cuerpo. Sin embargo, lo que hasta el momento no informa la institución policial es la identidad de la víctima. Mientras tanto, la policía mantiene completo tormentismo sobre el tema. Incluso impiden el acceso de los medios de comunicación al hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde fue trasladado el cuerpo de la joven víctima. ¿Por disposición de la Policía Nacional no nos puede hacer pasar? Apague la cámara, por favor. Otras veces si nos dejan.